Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Planet Show Vale amores, como recordáis en el capítulo anterior, estuvimos montando una megaestructura con todo tipo de terrarios Para iguanas, lagartos de diferentes tipos, serpientes, boas, víboras, en fin, un auténtico reptiliario lleno de reptiles Y luego también lo copiamos aquí igual, con todos los terrarios, más o menos igual Y aquí por lo que pusimos, como estáis viendo, ya fue ranitas, invertebrados tipo, pues, ahí está, la escolopendra, caracoles gigantes Por allí hubo uno, las cucarachas, el escarabajo y allí dos escorpiones, ¿vale? Y aquí, en estos tres, tenemos ranitas diminutas, ¿vale? Que si las queréis ver, os anima a que las veáis en el capítulo anterior, ¿vale? Y aquí tenemos ranitas goleadas Vale chicos y chicas, pues lo que vamos a hacer Espérate, porque es que esto es lo que voy a enseñar, esto es muy gracioso Porque mira, hay como una filita, parecen hormiguitas Hay una filita de aquí a aquí O sea, es muy fuerte, ¿vale? Van de allí para acá, de allí para acá Y mira, mira todo el pelotón que va, creo que va para allá, ¿vale? A ver para dónde van estos Y mira, más pelotón, o sea, que pelotón de gente No sé cómo, y aquí también hay mucha gente, ¿no? Bueno chicos y chicas, pues lo que quiero hacer hoy Aparte de ver el son así, desde las alturas Es hacer otra instalación aquí, ¿vale? De momento mi idea, como ya estaréis viendo la portada y el título Porque cuando vosotros veis la portada ya está hecho, ¿vale? Pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer Es poner aquí lémures, ¿vale? Lémures de colas anilladas y lémures rufas Ya que, pues bueno, estamos más en la zona como de la sabana De Madagascar, África y todo eso, ¿no? La zona más cálida y ese tipo Y aquí en este otro lado, como vas a la zona como más Para las llamas, las cabras Bueno, ese tipo de animales más fríos Más de otros continentes Pues creo que voy a poner capuchinas, ¿vale? Pero bueno, de momento no quiero poner O sea, no quiero irme a ese lado Voy a ver este lado, más que puedo poner aquí Y si a lo mejor pongo los lémures aquí Los capuchinos aquí también O allí, no sé, ¿vale? Ya veréis Así que, bueno, os voy a dejar con el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, amores, pues así ha quedado Con la instalación de los lémures, ¿vale? Mirad, qué bonita, por favor Es que yo espero que no se me escame por aquí Por la rama esta, ¿vale? Este árbol a lo mejor, no sé Yo creo que el de aquí no se escapa Si eso, pues modificamos ya los arbolitos, ¿no? Pero, oye, se me va a quedar súper bonito, en serio Y la de este, el pasillito este Para pasar por aquí Para que estén tranquilos Me encanta ¿Vale? Mirad Y lo he puesto Al principio lo iba a poner de cristal, ¿vale? Porque ahí hay muchos ojos que lo obtienen de cristal Pero yo creo que así Si lo tiene como de tela metálica Vamos a imaginar, ¿no? Que los visitantes le pueden dar, pues, platanitos Fruta o lo que sea, ¿vale? Y lo puede alimentar Así que, bueno De momento no hay lémures, ¿vale? Como veis Esto está un poco vacío Así que vamos a meter lémures Vamos a buscar Vamos a ver Qué nombres nos salen, ¿vale? Porque ya sabéis Vamos a pararlo aquí un momento Que si no esto se va ¿Veis? Y a este le queda, por ejemplo, más que un minuto Vale Este se llama Masoandron Die añitos Es pelaje rojo intenso Con cara y cola negra, ¿vale? Y adonso privado Esta hembra se llama Faniri Tiene diez añitos también Pelaje rojo anaranjado Con cara y cola negra Y adonso privado Nantenaina Tiene catorce años Es contado de la aduana Pelaje rojo puro Con cara y cola negra Vale Y esta oliviana De un so privado Tiene seis añitos Pelaje rojo anaranjado Vale Yo creo que ahora vamos a llevar A Masoandron Y Faniri Aunque esto Si lo miramos Creo que necesita un grupo Bastante alto ¿Vale? Y están en peligro de extinción ¿Dónde está esto que pone? Tamaño De grupo De tres a treinta Dios santo Tenemos que comprarlo todo O sea Madre mía Que locura Que locura Lo menos que tenemos Que tenemos dinerito Que eso va bien Vale Pues adoptamos todo ¿Vale? A Masoandro A Faniri A Nantenaina Y a Oliviana Vale Todo eso ahí Ahora los lémures También los vamos a tener Que comprar todos Porque son del mismo tipo ¿Vale? También están en peligro ¿No? En peligro Pero no tanto Como los otros ¿Vale? Y también requieren Un grupo también De treinta De tres a treinta ¿Vale? Y a Materka Me encanta Un día tengo que poner Todas las curiosidades De los animales ¿Vale? Porque son súper Increíbles Pues nos vamos a llamar A Nambinizoa Que tiene siete añitos Y a Gris Claro Con anilla Anilla Ay con la cola Blanca y negra Y fue una mascota A Masina Que tiene ocho añitos Con ocho años y medio Pelaje gris y marrón Y también fue una mascota Nos llevamos también A La Laina Por cierto No le estamos dando A estos ¿Vale está? ¿Vale está? Por cierto Estos son Son O sea que son otros ¿No? Sí Bueno No me lleva a estos dos Nos queda esta Tiene once añitos Pelaje gris y marrón Perfecto Que fue incautado De la aduana Y nos llevamos también A Maseri Que tiene nueve años Pelaje gris y marrón Pues nos lo llevamos Es que lo miro Los pelajes Porque incluso en estos Pueden salir albino ¿Vale? Vale Vale ahora Bueno si son ocho Lo tenemos que llevar Todo Aquí al centro De cuarentena Ahí Perfecto Para que no les pase Nada ¿Vale? Por si Tienen algo No sé Alguna enfermedad O lo que sea Pues Para poderlos ver ¿Vale? Y curar Y lo que le pase Así que nada Ahora chicos Esperaremos un ratito Porque son ocho ¿Vale? Así que Esto llevará Pues un rato largo Hay un herido Tenemos un herido Dios santo Y aún no están todos ¿No? Tienen que venir más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Faltan más ¿Eh? Y esto es porque Van tan lentos Pues a ver si ahora Ya la veterinaria Viene Y nos cura A Namimin Soa Vale Ya tenemos aquí A la veterinaria Aquí tenemos A nuestra maravillosa Veterinaria Que va a curar A nuestro Lemus Que estaba herido Pobrecito mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pobrecito Míralo Ahí en la camita Oye la timita Que cosa más chica ¿No? Parece un gatito Bueno más chico Que un gato ¿Eh? Que cosa más bonita ¡Ay! ¡Ea! Ya se lo lleva Ah Con su cajita Y a ver esto A ver si tenemos Algunos más enfermos Lo que sea A estos ya se pueden ir Todos a casa Vale Pues le vamos a dar A mover Ahí Y lo vamos a ir Llevando aquí Perfecto Vale chicos Chicas Tienen que estar ya A punto de venir Los cuidadores Míralo Míralo Ahí viene el conseje Con el primer Lemus No sé si será El Lemus de cola anillada ¿Vale? El blanquito y negro O el otro Pero bueno Aquí viene Aquí viene Vale Míralo Y me ha venido Uno de cola anillada A ver Y este Un de este Rufo rojo Y otro más Otro Rufo rojo Que bonitos son Por favor Me encanta Mirarlo Que bonito Ay Mira Y esta es más naranjita Y este es como más rojo Que bonito Y yo que imagino Que por el tamaño Este es un macho Y este es una hembra Mira aquí viene otro Otro Rufo Que cosa más mona Y bueno Yo ya lo estoy viendo Que están usando ya Las cosas estas De hecho Ya se me han perdido No puede ser Como los terrarios Se me ha perdido El mono ya Mira aquí hay uno Ah no Por ahí están corriendo Vale Parece que les gusta Me encanta Por favor Oye a ver si vienen Los compañeros de este ¿No? Y ahí viene otro Ahí vienen dos más O cola de anillada O el último Rufo Que quedaba Ay que bonito Eso Y mira En cuantito lo suelta Se van aquí ya A la cajita esta A la cajita Y mira ya los visitantes Mirando todos los monitos Me encanta Falta más cola anillada Falta como dos más Pero bueno Yo creo que aquí Van a estar súper bien ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, chicos y chicas, tenemos nuestra primera fuga. Aquí tenemos un lemu y lo vamos a dar a captura de emergencia, ¿vale? Así que yo pienso que este árbol, ¿vale? Este árbol... Con lo bonito que hay y lo vamos a modificar un poquito. Ahí lo voy a poner más bajito. Es que la verdad que me gusta mucho, pero es que mira, es que se queda ahí y yo creo que lo voy a quitar, ¿vale? Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Sí, se ven bastante bien. Pues ya está, pues así se queda. Pues vamos a seguir viendo a nuestro monito, ¿vale? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amores, pues estos son nuestros Lemures No sé qué pensar. Yo pienso que son muy escandalosos, ¿vale? No paran de chillar. Pero a mí me encanta. O sea, son súper peluditos. Me recuerdan mucho a los gatitos. Son adorables. Y bueno, la verdad es que por estar en el peligro de extensión, pues... Me gusta más para poderlos recoblar, ¿no? Para que tengan su niño y todo. Y mira, qué bonitos. Me encantan. Lo que pasa es que estos son los que hacen eso, que parecen que sí, que son bonitos. Y los que suenan como gatitos son los otros. Vamos a ver los otros. Aquí están los otros. Qué bonitos. En serio, me encanta. Y estos son los que hacen como gatitos. Mira, se van a expulgar otro vez. Es que son súper adorables, ¿eh? Son súper amistosos. Mira, mira, mira. Está quitando todas las pulguillas. Me encanta. Y bueno, chicos y chicas, pues así me ha quedado la instalación de nuestros lémures. Espero que haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado hacerla. Se ha escapado ya uno de los lémures, ¿verdad? No, mira. Se ha escapado. Parece como que se ha escapado, pero no. O sea, no sé por qué. Tengo que ver si puedo editar la barrera, ¿vale? Porque antes no me dejaba. Yo creo que es solo cuando hay animales dentro. Ponerle un de este para que no se escapen. Medida de seguridad, ¿eh? Es que antes no me salía. ¿Dónde está? ¿Dónde pone esto la medida de seguridad? Que no lo veo. Le voy a poner a los dos lados. Es que no se ve, en serio. Bueno, de momento creo que están puestas, ¿vale? No tengo ni idea. Pero es que si no tenía al animal dentro, ¿vale? No me dejaba ponerlo. Solo me deja ponerlo cuando ya está el animal, ¿vale? Qué bonito. En serio, me encanta. Bueno, y tenemos aquí a toda la gente. Que ahora está toda la gente aquí en este pasaje. Es que quería hacerlo como al contrario, ¿no? Que la gente estuviese en una jaula. Y que fuesen los animales como que están más... Hombre, también están en una jaula, ¿no? Pero quería hacerlo un poco así. Y de hecho tengo pensado, no sé si este show o en otro show, ¿vale? Hacer eso. Como que la gente es la que está dentro de la jaula. Y los animales son los que están salvajes fuera, ¿no? Se podría quedar muy bien. Y yo creo que no es buena idea. Pero bueno, de momento en este vamos a seguir la dinámica que estamos siguiendo hasta ahora, ¿vale? Qué bonito. Uy, mira, están todos los lémures allí arriba. Qué bonito, por favor. Bueno, mones, pues con nuestros lémures de cola anillada y los lémures rojos rufos o rufos rojos. Ahora no sé con qué palabra va primero, ¿vale? Nos despedimos. La verdad que me lo he pasado súper bien con ellos y son súper monos. No paran, ¿vale? Son súper activos. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho. Quería hacer también la de los capuchinos, pero ya no me da tiempo. Así que lo dejaré para mañana o para el siguiente día. Así que nada, así nos vamos a despedir con nuestros lémures. Mira qué bonito, por favor. Bueno, nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chao, amones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!